Hola amantes de la comida, hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de los alimentos en peligro de extinción. Sí, al igual que los animales en peligro, algunos de nuestros ingredientes más preciados y recetas tradicionales están desapareciendo. Pero no te preocupes, no todo es pesimismo. Descubramos sus historias, sus beneficios y cómo podemos traerlos de vuelta a nuestras mesas. Para empezar, hablemos del Arca del Gusto. ¿Alguna vez has oído hablar de ella? Es una lista global de alimentos en peligro de extinción creada por la Fundación Slow Food. Una de las estrellas de esta lista es la castaña americana. Este fruto seco, que en su día fue un alimento básico en la dieta de los pueblos indígenas y los primeros colonos, casi fue aniquilado por una plaga a principios del siglo XX. Pero está resurgiendo gracias a los esfuerzos dedicados a su conservación. Ahora, vayámonos a Perú, donde la haba de lima, también conocida como alubia gigante, es más que una simple guarnición. Esta antigua legumbre se ha cultivado durante más de 7.000 años. Rica en proteínas y fibra, la haba de lima fue una parte crucial de la dieta inca. Hoy en día, está en peligro debido a las prácticas agrícolas modernas. Pero las comunidades agrícolas tradicionales luchan por preservar esta joya cremosa y con sabor a nuez. ¿Has probado alguna vez el pavo negro? No. No es un desastre quemado de acción de gracias. Risa. El pavo negro, también llamado negro español, fue un ave muy apreciada en la América colonial. Con su carne rica y sabrosa, está muy lejos de los pavos producidos en masa que vemos en los supermercados hoy en día. Tristemente, estas aves son raras ahora, pero los granjeros especializados en estas razas están trabajando duro para mantenerlas. No nos olvidemos de los cereales ancestrales. La espelta, también conocida como farro, es uno de los cereales cultivados más antiguos. Alimentó a las legiones romanas y tiene un sabor a nuez y una textura masticable. Imagínate morder un trozo de historia con cada cucharada de ensalada de farro. Pero el trigo moderno ha eclipsado a esta joya, por lo que es más difícil de encontrar. Afortunadamente, los panaderos y chefs artesanales la están volviendo a poner en el punto de mira. Pasemos a las recetas. ¿Qué puedes hacer con estos ingredientes en peligro de extinción? ¿Qué tal una cremosa sopa de habas de lima? ¿O un relleno de castañas americanas asadas? Quizás un sustancioso risotto de farro. Y para un festín especial, un pavo negro asado con todos los aderezos. Estos platos no solo son deliciosos, sino que también son una forma de apoyar la biodiversidad y preservar nuestro patrimonio culinario. Pero, ¿por qué deberíamos preocuparnos por estos alimentos? Bueno, preservar estos ingredientes significa preservar la diversidad cultural y biológica de nuestro planeta. Cada bocado de un alimento en peligro de extinción es una conexión con nuestro pasado y un paso hacia un futuro más sostenible. Además, estos alimentos a menudo vienen con sabores únicos y beneficios nutricionales que las variedades modernas no tienen. Es un beneficio mutuo. Así que, la próxima vez que estés en un mercado de agricultores o en una tienda especializada, busca estas joyas raras. Pregunta a tus agricultores locales sobre las razas tradicionales y las variedades antiguas. Y no tengas miedo de experimentar en la cocina. Juntos, podemos traer estos alimentos en peligro de extinción de vuelta del abismo y a nuestros platos, donde pertenecen. Gracias por acompañarme en esta aventura culinaria. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte para obtener más contenido gastronómico. Sigamos la conversación en los comentarios de abajo. ¿Has probado alguno de estos alimentos en peligro de extinción? ¿Cuáles son tus recetas favoritas? Me encantaría saber de ti. Hasta la próxima. Feliz cocina. ¡Gracias!